Miren, Mango ya está desesperado de que le abra. Allá le dieron una fresa. Miren cómo dejo aquí. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Buenos días. Buenos días, Mango. Ya te abro, ¿ok? Ya te abro. Ya voy, manguito. Hola. Ay, te acabaste tu comida. Te acabaste tu comida. Sí. ¡Wii! Hola. ¿Vas a dar un bello? Un bello. Ay, gracias. Ven, nada, ven, nada. Ven. Ahí está ya Mango. Buenos días, manguito. Y ya le di su comida. Hello. Y das la semilla en la boca. ¡Adiós! ¡Adiós! Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Feliz. Domingo por acá es dominguito. Y vamos a hacer el desayuno. Es domingo de chilaquiles. Juan quiere chilaquiles, así es que voy a hacer otra vez chilaquiles mando. No, ahorita voy a hacer el desayuno. ¿Quieres huevito? Primero desayunas y después te comes tu yogur, ¿ok? ¿Sí o no? All I get is this egg. ¿Huevito? Ajá, con fresitas. ¿En muffins? Ajá. Yes. Ok. ¿Papa que los jupí? Sí. Me vas a ayudar a revolver los huevitos, ¿ok? Pero ve a lavarte las manos primero. Ayer Juan hizo el desayuno y ya no lavé los trastes, miren. No lavé esos, nada más lavé esos. Pero estos que uso para cocinar el bacon, no lo lavé. Eso al ratito lo lavo. Mmm, ok. So, voy a hacer huevito para los niños. Y tengo que limpiarla. Antes de usarla la tengo que limpiar porque tampoco la limpié ayer. Nada más lavé los trajes. Es que ayer me puse toda la parte del día a lavar los carros, chicas. Lavé el mío y lavé el de Juan porque el de Juan estaba feísima. Y también los llevé a aspirar, pues, los carros. Y pues me tardé más en el de Juan que en el mío porque el de Juan estaba más sucio. Entonces ya no hice nada de eso. Nada más en la noche como a las ocho vine a lavar esos trastes y ya. Pero de lo demás no hice nada. Y como ayer a mí no me tocó cocinar, sino a Juan, pues, él hizo la comida, el desayuno y la comida. Pero bueno, vamos a hacer el desayuno primero para los niños y después para Juan y mí. O ten, agarra una servilleta y límpialo si quieres, pues. Ten. Nada más le voy a dar una pasadita con la esponjita de brillo o la fibra de brillo. Ahorita se va a volver a ensuciar, ¿verdad? Pero no me gusta cocinar con la estufa sucia. A ver, Damián. Damián me quiere ayudar. Echa los huevitos. ¿Ya se lavó las manos? Ya se lavó las manos. Ok, verme echando los huevos al plato. Ok. ¿No quieres un smoothie de banana mejor? Ok. ¿Has hecho entonces aquí en el plato? Apurve. Ok, ellos me van a ayudar a hacer el desayuno Para que desayunen ellos Y los voy a poner por acá para que nos miren Bruno se va a hacer una smoothie Ahí voy papi, espérame ¿Qué hagas aquí, Selena? Bruno, ¿te lavaste las manos tú? No Para que se lavar las manos antes de que hagas un smoothie Bye ¡Suscríbete al canal! Aquí están los forks, los tenedores Ahí están Miren, aquí ya Damián hizo su desayuno Tenga señorito Le voy a hacer su vego con huevito a Bruno ¿Verdad? ¿Y dónde está tu smoothie? A ver, enséñamala Ya hizo también su smoothie Mmm, a ver ¿Qué es? Bananas smoothie Bananas smoothie Licuado de plátano Licuado de plátano Ahí está Poquita mayonesa y huevito Listo Mucho, mucho más tarde Oigan, pues ya me voy por la Por el mandado Por la comida Pero antes de irme Quiero darle una pasada Aquí a los Ah, sillones Porque miren No sé si se alcanza a ver No sé, a ver Oh, si se alcanza a ver Miren Aquí No sé si esto es gel Porque aquí se sienta a Damián Él todavía lo siento Con una de estas Este, sillitas Entonces su cabecita Pega aquí Y no sé si es eso Lo que ha dejado aquí Miren Como gel Está todo pegostioso Entonces compré este En el Dollar Tree Que es para limpiar Los sillones de De piel Entonces pues es lo que voy a hacer Pero miren Ya está Limpiecito El carro otra vez También voy a limpiar aquí Ahí Ya limpie todo eso Ayer limpie todo Todo eso No estaba tan sucio ¿Verdad? Pero Pero sí Ayer limpie todo esto Todo Todo lo aspire bien bonito Atrás también Miren Atrás también está bien aspirado Y nada más falta limpiar Los sillones O los asientos Pues Es lo que voy a hacer ahorita Antes de irme por la comida Porque si no lo hago ahorita Quién sabe hasta cuándo lo haga Y esto es lo que me urge más limpio Hav'n a good time Y no ha It's gonna be alright It's gonna be alright Hey now honey I've been driving around in my car Looking for some kind of open bar It's gonna be alright Gonna be alright Got no money But I'll work it out with my charm Having a good time And doing no harm It's gonna be alright Gonna be alright It's gonna be alright Okay chicas Pues yo Le limpie Lo que más me importaba Que era acá atrás De donde se sienta Damián Ahí era donde más me importaba Este Limpiarle Porque estaba bien pegostioso Les digo No sé que era lo que Echó ahí mijo Si fue Del gel que le pongo Y se recarga así Y pues todo el gel Pero es que No le pongo gel atrás Yo le pongo gel Nada más aquí enfrente Entonces no sé Cómo hizo eso Pero Estaba bien pegostioso Ahí así es que bueno Eso era lo que me interesaba Limpiar Y pues ya lo limpie Y pues ayer limpie todo También aquí enfrente La pantalla También la limpie chicas Porque tenía muchos Muchas huellitas De que pues Este Tocó la pantalla Y pues no la limpiaba Así es que tenía Muchas muchas huellitas Y pues ya Ahora si el carro Y la troca de Juan Ya están limpias Eso fue lo que hice ayer Por eso Ayer no grabé nada Chicas Y lo hubiera grabado Pero es que me tomó Bastante tiempo Me tomó casi cuatro horas Porque la camioneta de Juan Es la que estaba Más este Más sucia De que ya tenía tiempo Que no la limpiaba Entonces Pues por eso no les grabé Pero si chicas Ya acabé con eso Y ahora si Vámonos al mandado Vámonos por las cosas Para la comida Para la semana Para el lonche Y todo eso Así es que Let's go Ya saben que yo no puedo manejar Sin poner música No quiere cargar el teléfono Así es que Let's go A ver si no se caen Voy a chocar aquí Por mirar que no se caen Oigan La otra vez compré Un este ¿Cómo se llama? Un tripié Para ponerlo aquí Y poder poner la cámara Pero no este ¿Cómo se llama? Lo pongo en el vidrio Yo quiero que se pegue aquí En el Pues en el de este de aquí Para que esté parada Así la cámara Como la tengo ahorita Ahorita la tengo Con el tripié chiquito Aquí Entonces Este sí Y es para pegar en el vidrio Y la cámara queda como que Como que muy este ¿Cómo les digo? Queda hacia abajo Y no puedo abrir la pantallita Y a mí me gusta abrirle la pantalla Porque me gusta ver Que esté todo enfocado Y todo eso Entonces pues Lo compré en Temu Por un Por dos dólares creo Pero O sea si funciona y todo Pero para mi cámara No para lo que yo quiero No me funciona muy bien Así es que voy a ver si encuentro otro Para pegarlo aquí arriba Miren Lo quiero pegar como que aquí Y el que tengo solamente pega aquí Y topa mucho aquí la cámara Y como que no se le puede Alzar la La Pues la pantalla Y pues topa todo aquí Pero quiero uno Para ponerlo aquí Y que se pegue ahí Pero bueno chicas Ya los voy a dejar Porque ahora sí Voy a manejar Y nos vamos a la comida Así es que Los miro en la Walmart Tantas cosas bonitas Que hay aquí en Walmart Para decorar de otoño Miren Eso está bien bonito Como para La chimenea Pero cuesta 12 dólares Esos también Están bonitos Muchas cosas Muchas cosas Bien bonitas Para decorar de otoño Yo nada más llevo Estas Para la sala Y estas otras calabacitas Y de estas calabacitas Color como Cafecito Miren Bien bonitas Pero Después voy a ir A Hobby Lobby Oh miren Esto es para la chimenea Es que este año Quiero decorar Con como colores De estos más claritos O será que dejo Estos Porque estos Están muy anaranjados Y yo quiero Hojitas Pero de este color De este tono No tan anaranjado El chillón Yo creo que sí Voy a dejar las florecitas Y después voy a la tienda De Hobby Lobby A ver si encuentro De ese color Esta está re bonita 3 dólares Esta cosita 3 dólares Bruno me pidió Lo que le compré Una pistolita chiquita Así es que Les voy a llevar A cada quien Una de estas Es como la que ya han tenido Pero es que Todas están caras Todas están caras Esta está 4 dólares 4 dólares Esta que trae A 4 Está 12 dólares No sé No sé si comprarle Estas Y que agarre Cada quien Dos O llevarle Solamente Una No sé No sé Ahorita miro Pero sí me pidieron Que les llevara Unas pistolas Chiquitas El día de hoy Solo voy a comprar Jabón Porque en esta Walmart No tienen El suavito El que me gusta Entonces voy a llevar Jabón Porque la otra vez Llevé uno de estos Y ya se me va a acabar Se voy a llevar El grande Este es el que me gusta Porque quita Las manchas también Aparte del otro Jabón que yo les pongo También me gusta Este Está bueno Ahí está Coracumbia 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 Corazón Corazón Ok chicas Pues ya salí De la Walmart Ay disculpen Que no les grabé mucho Pero es que Hay mucha 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 gente Que no hay Ni por donde caminar Se atravesaban Se metían Ay no Así es que No les pude grabar A gusto chicas Nada más les grabé Poquito Pero ahorita que llegué A la casa Les enseño así De rapidito Lo que compré Básicamente es casi Lo mismo Lo que compro Cada ocho días Este Que los yogurts Que la leche Que el café Que los huevos Que el pan Todo eso Nada más una que otra cosita Que pues Que no compro Cada Cada semana Como es el jabón El tapete Que no compré eso Pero si ahorita Les enseño Rapidito Lo que Lo que compré Chicas Pero si Voy a Ya me voy para la casa Porque Ay a que hora son Son las 11.42 Y pues hoy Si me toca hacer De comer Porque el viernes La verdad Estaba bien cansada Y no hice comida Así es que fui a comprar comida Y le dije a Juan Le digo Sabes que hoy viernes No tengo ganas De hacer de comer Estoy cansada Así es que voy a ir a comprarles Y ya el domingo Pues les hago comida Así es que hoy domingo Les voy a hacer La comida Pienso hacerles Unas Entomatadas Que era lo que iba a hacer El viernes Ya había cocido El pollo Y todo La pechuguita Y todo Así es que Voy a hacerles eso El día de hoy Unas Entomatadas Y pues sí chicas Eso es lo que vamos A comer El día de hoy A ver Bien Siempre sí les compré Estas pistolas Están bien emocionados Dices que tú Quieres la azul con rosa Y tú también la verde con azul Ok No las rompas ¿Eh Bruno? La tienes que cuidar hoy Si no ya no le vuelvo a comprar Más pistolas Y ya las otras Que ya no sirven Póngalas a la basura No me pierdan Las de estas Porque acuérdense Que Bella las come Bueno no las come Las muerde Y solamente deja Bueno Le quita la parte azul La despega De la esponjita No se las come Pero las muerde Ok De verdura agarré Espinaca Brócoli Uvas Y agarré Dos paquetes de fresas Uno grande Y uno chiquito Porque yo también como fresa También Sebastián Le mando Fresas Para el lonche Le mando fresas Para el lonche Le mando de lonche Fresas Sí Agarré bananas Plátanos Agarré Dos calabacitas Un pepino Una cebolla Cuatro duraznos Y tres Agarré 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 harina De trigo Porque Juan Porque Juan Quiere que le haga Chileo relleno Y ya no tengo Agarré Bezos Para deserrino O para lonche Agarré Dos panes Agarré Un mac and cheese Porque me gusta Hacerles el mac and cheese Aquí en casa Pero ahorita no tengo Pero ahorita no tengo queso Queso amarillo Les agarré Este de cajita Y también para hacerlo Más rápido Y también porque A Damián le gusta Mucho este También se los agarro Para echárselos de lonche Agarré de estos Para el agua Que tienen Cero calorías Supuestamente Y te da energía Agarré la leche De Damián Y agarré Dos yogurts De estos Que me encantan Bastante Además agarré Y agarré Estos para el lonche Dos canastas de huevo Que el huevo chicas Y ya está otra vez Bien caro Acá está A 5.58 Me parece Y ya está otra vez Caro el huevo Agarré Papo Y manzana Agarré Agarré Tres bolsitas De chile poblano Porque cada bolsita Solamente traje Tres chiles poblanos Así es que Quiero Tres para hacer De chiles rellenos Y las otras Ustedes saben Que estos Se gase bien Poquititos Entonces agarré Seis Para hacerlos Para hacerlos En rajitas Y obvio Agarré El yogur De los niños Agarré Este papel Que lo quiero Como para El lonche De los niños Como para Cuando le echo Yogurts En vez de mandárselo En el botecito Que viene Se lo echo En su lonchera Y ya se lo tapo Con este Para que no Se desparrame Voy a tratar A ver si le gusta Damián Y a Bruno Y por eso Lo compré Agarré Estas Fibritas De brillo Que me gustan Agarré una Latecera Pero para echarle Los colores Que tengo aquí Para la casa Para cuando Hacen tarea Y eso Les compré Les compré Colores Les compré Crayolas Les compré Flumines Besos Y flumines Delgados Porque pues ya Yo pensé Que no les iban A dejar Tarea Chicas Pero si Les dejan Tarea Si les dejan Tarea Y agarré Estas bolsitas Chiquitas De snack Que ya no tenía Enjuague Bucal Para los niños Agarré Los cafés De Juan Agarré Una leche Regular Y obviamente Agarré El jabón Del carnes Agarré Asado Porque Juan Quiere que Le haga Asado Que le antoja Desde la semana Pasada Pero no lo hice Porque no compré La carne Para el asado Y también Compré La milanesa Casi carne No compra No este Comemos Comemos Más Pollo Camarón Pescado Pollo Pero Casi no comemos Carne Y por último Y no menos Importante Si agarré Estas Miren Agarré Estas Guirnaldas Que quiero poner Una En la Chimenea Y agarré Dos La otra Pues Es que no sé Si están Lo suficientemente Largas Y si no están Largas Pues ya las Ponto Las dos Y si están Largas Pues ya Una Uso Para Para Hilar El café Y siempre Si agarré Estas Calabacitas Miren Es que Me encantó Este color Estas También Así es que Agarré Tres De cada Una Estas También Las quiero Para el Área Del café Miren Agarré Dos De estas Dos Este año Quiero Quiero decorar Como con Estos Tonos Esos Tonos Estos Como Café Mucho Más Más Quemado No Tanto Como este Pero también Incluir El Anaranjado Dije café No Anaranjado Y este Que me gustó Está bien Bonito Miren Tienen Los colores Que quiero Eso fue todo Lo que agarré Para La comida De la semana De esta semana Y pues Vamos a guardar Todo Y vamos a Lavar Trastes Tengo que Lavar Trastes Y Empezar A hacerlo De la comida Pero primero Vamos a Guardar Todo Este Despapallo Ok Ya guardé Todo Lo que es El mandado Ya nada más Me falta Lavar Estos Trastes Guardar Estos Limpios Y Desinfectar La fruta Y verdura Y terminamos Con eso Así es que Voy a guardar Estos Trastes Y después A lavar Trastes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I wish I could You stop Because baby I love you Guess I'm gonna Dance alone Tonight I'm gonna Miss your body You know I can never Get it right Without you No I don't wanna Step into the light If I don't Get you shoddy You bring up The sweetness Of my life Oh yeah ¡Gracias! 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 Así que aquí los voy a dejar un ratito en lo que voy a empezar a hacer la comida Pero antes voy a poner a desinfectar también lo que son las fresas Voy a usar este Ahí está, voy a usar este Que este me lo trajo mi suegra de México Me trajo tres botecitos Así que este nada más lo uso para desinfectar las fresas Nada más porque es para lo que se lo pido Y como no me puede traer muchos Pues por eso, nada más para eso lo uso Y el vinagre lo uso para desinfectar lo demás Lo han hecho como unas cinco botitas Ahí está, fresas desinfectando Fruta, verdura desinfectando Le eché también el brócoli porque se me había olvidado Y ya me están aquí diciendo que tienen hambre Así es que voy a limpiar rapidito aquí, allí y ahí Y ahora sí vamos a empezar a hacer la comida ¿Se acuerdan cuando les dije que mi cuñada, el vecino, nos dio tomates rojos? Pues los molí y los congelé Así es que es los que voy a estar utilizando para hacerlas entomatadas Nada más ahorita lo voy a descongelar Y le voy a echar uno de estos de puré de tomate Y ahí el tomate este que les dije que había molido Ya tiene cebolla y ajoso Por eso ya no le he hecho eso Y listo y aquí está la salsita para las entomatadas Y ya se está cocinando aquí el arroz Ahorita nada más de hecho ya nada más ahorita que se dure poquito Le echo las 4 tazas de agua porque son 2 tazas de arroz Y pues ya saben de hecho el caldo de tomate y poquito caldo de norquiza Le va a ser así pero me sale como con el mismo salsita que usé para las entomatadas Pero me sale como un poquito chicloso No sé por qué la otra vez lo hice Y si les gustó, si les gustó a los niños y a todos Pero sentí que estaba como un poquito chicloso Así es que esta vez lo vamos a hacer de esta manera que A la manera que yo siempre lo hago, a la huevona Así es que bueno voy a esperar a que hierva esto Y a que se cocine el arroz Y ya les enseño cuando esté el plato servido Miren ya quedaron las entomatadas Este es el plato de Juan Y ahorita voy a hacer el de los niños Y pues obviamente el mío Pero miren Yo ya había limpiado y miren otra vez todo el tiradero Así es que ya quedaron las entomatadas Provechito Oigan, buenos días Pues ya es otro día Ayer ya no continué trabajando Oigan Grabando Porque ya no hicimos nada chicas Así es que pues nada más lavé los trases Limpié la cocina Y me fui a bañar Y a descansar Porque era domingo Así es que hoy ya es lunes Es el día siguiente Ya son las 10 de la mañana Ya acabo de desayunar Fui a hacer un poquito de ejercicio Apenas empecé la semana pasada chicas Pero solamente apuro correr No hice ¿Cómo se dice? Cargué pesas ni nada Y hoy sí, hoy sí cargué pesas Y me están temblando las piernas Pero sí otra vez empezamos a ir al gym chicas Y bueno Ya llegué Ya desayunamos También ya le di desayuno a Juan Y lo que voy a hacer ahorita Es que quiero sacar la decoración de otoño Porque quiero empezar a decorar Ya, ya se me está haciendo tarde chicas Hoy es 9 de septiembre Y se me está pasando Quiero primero decorar allá enfrente Así es que voy a sacar las cosas La decoración y todo eso para Para decorar Tengo un desmadre Tengo un desmadre Tengo que Tengo que limpiar Tengo que lavar Ay no, ¿por qué? Nunca acabo con la limpieza Nunca acabo con la lavada y doblada de ropa No, no, no Y aquí en el garage Hay otra vez un desmadre Pero bueno Voy a sacar las Decoraciones Que está todo ahí Juan me lo montó Así es que voy a ver Decoraciones de allá afuera No sé si abrir el garage Yo creo que sí voy a abrir el garage Para mirar mejor Y acomodarme mejor Así es que Dejen que abro el garage Y saco las decoraciones Pues vean Solo esas Una, dos, tres Y cuatro cositas Y el letrero grande Que va enfrente de la De la entrada Es lo que tengo Tres cositas Esta que ya tengo mucho con ella Que siempre la ando poniendo afuera La tengo desde Florida Esta Este creo que también lo tengo Desde Florida Y la corona No sé si también Y ese también Este el año pasado No compré nada para afuera Y este año creo que Si voy a comprar algunas cositas Pero por mientras Esto es lo que tengo Y esto es lo que vamos a poner A ver cómo se mira Y esto es lo que vamos a poner Bueno pues ya le limpié No sé si se alcanza a mirar Yo no miro bien Aquí está todo el sol Pero ya le barrí Le soplé pues Y quité toda la hierbita De ahí Y la de ahí Necesita agua Mi planta La de aquí la quité Porque se me secó Pero lo que quiero hacer Es el día que voy a la tienda Voy a ir a comprar Unas plantas Que son de De otoño De invierno Otoño pues Otoño invierno Sí Otoño invierno Que son para el frío Vaya Le voy a poner una ahí Y también aquí Esta ya Ya se está acabando Mira Bueno que le están saliendo Más aquí Vean Están saliendo más Pero esta ya Pues ya Ya dio lo que Tuvo que dar La florecita También necesita agua Esta planta Te les voy a echar Poquita agua Pero sí Ahora sí voy a poner El tapetito Que compramos Tengo que pasar La La agua de presión Pero Me da flojera ahorita Y lo que estoy notando Es que aquí en la puerta No tiene como un ganchito O un tornillo O un clavito O algo Para que se cuelgue La ¿Cómo se llama? La corona Solo tiene de este lado Mira Aquí está el clavito Aquí lo tiene So No sé si ponerla Aquí Y O mirar allá adentro Si tengo un ganchito De esos que se Que se pegan Voy a ver Si tengo esa Pues la cuelgo Y si no Pues la cuelgo de ese lado Porque pues Aquí no puedo clavar El clavito Porque no está En la otra casa Sí tiene el clavito También tiene otro clavito Aquí Aquí miren Tiene otro clavito Pero bueno Ahí voy a poner este Este Que es el de doble cara Que lo compré Hace mucho En Hobby Lobby También Yo también a lo mejor Y lo cambio Pero por mientras Vamos a ponerlo aquí He mirado Que en Hobby Lobby Hay otro Que también es este Orange Pero dice Welcome Fall Algo así Bienvenido Otoño Y ese dice Harvest Que es este Cosechar Pero bueno Por mientras Voy a poner ese El tapete Y ahorita voy a checar Si tengo el ganchito Para poner la coronita Y a ver A ver como decoro aquí Sí No 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El vecino me cachó con la cámara y me preguntó Que si todo estaba bien, le digo sí Pero bueno, ya terminé Está muy caliente ahí enfrente Es que pega todo el sol así de frente Pero ya terminé De medio decorar Fíjense que con esas poquitas cositas Que tenía, o sea, si se mira Bonito, no se mira Así muchísimo y es lo que Me gusta, nada más compro las otras dos plantitas Y siento que ya se va a ver Bonito porque tampoco quiero Ponerle muchas cosas, entonces yo creo Que nada más con las, o con una plantita Porque les digo, la otra plantita Color moradita, pues todavía Sigue saliendo florecitas Entonces pues todavía no la voy a quitar Pero voy a comprar una plantita De color como Naranjadito, quemadito O amarillita, o rojita Como vino A ver qué color encuentro en la tienda Y la voy a plantar ahí Y a lo mejor otra cosita Que sea de otoño Para colgar Para colgar en En el clavito que está al lado de la puerta Pero de ahí afuera yo creo que quedó bien Así que ahorita se las voy a mostrar A ver, ustedes díganme si les gusta o no les gusta Ay, yo no miro bien Pero no sé si ustedes miran Es que ahí se mira una sombra De la camioneta Pero ahí está, miren Ahí está Siento que se mira bonito Siento que no se mira así tan llamativo Y tan muchas cosas Bueno, en persona se mira bonito Y nada más como ponerle unas lucecitas Ahí color naranjadito O a ver Pero así en sí se mira bonito Mira, no se mira tanto Ahí les digo que quiero plantar la plantita Ese es el que estaba acá Pero lo moví para acá Porque este siento que está muy grande Y tapa esa decoración Entonces pues así lo dejé, miren Díganme, les gusta o no les gusta El tapete es el que les decía Miren, compré este Me gustó bastante Que tenía los detalles en negro Pero quiero el otro que va abajo Para que se mire más Más cosy Más bonito Pero por mientras así se mira bien también También sirve de que no se hace feo cuando llueve No sé, vamos a ver También, díganme ustedes Lo dejo así O le pongo el otro de trapito Que es como color Grisecito con negrito Es nada más que no lo encuentro Pero díganme Lo pongo o así se mira bien Pero en sí Me gustó como quedó La pequeña decoración de otoño Y ahora sí Se siente que es otoño En esta casa Y pues bueno Chicas Pues ahora sí Termino con el video Espero que les haya gustado Pues lo que hicimos ayer domingo Y pues esta pequeña decoración De la entrada De la casa Como les dije Si encuentro cositas bonitas Que me gusten en la tienda Pues se las muestro Pero la plantita Sí la quiero comprar Pero pues bueno Chicas Cuéntenme en los comentarios Si les gustó La pequeña decoración De otoño De enfrente de la casa Y pues bueno Ya sabes que si te gustó El video No olvides de regalarme Un dedito arriba Suscribirte Compartir el video Y dejarme tus comentarios Y pues bueno Yo ahora sí las dejo Y nos estamos mirando En un próximo video Adiós Muah